Bolivia y por supuesto esta Cámara de Diputados siempre va a abogar por el diálogo y porque las soluciones de los conflictos de los países se enmarquen en la soberanía de los estados. Es una barbaridad que desde afuera, con intromisión, desde una parte de la mirada se quieran abordar los temas. En Venezuela los problemas que tiene ese país deben ser resueltos desde el diálogo que es la propuesta y es la posesión oficial del Estado boliviano. De ninguna manera se puede apoyar una guerra y Bolivia está planteando y promoviendo que haya conversaciones, negociaciones, que incidamos, que ayudemos, que coadyudemos los países de la región para que en Venezuela se resuelva de esa manera y que se escuche la voz de ese pueblo porque es muy lindo lo que nos muestra el CNN pero no se ve las multitudes que han acompañado a Maduro este sábado y este domingo, multitudes venezolanas que le decían a Estados Unidos no queremos que usted intervenga.